A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, siempre listos, mi lema a servir A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, siempre listos, mi lema a servir Preparar las astas, la bandera y sal Cantemos un himno por la libertad Seguir en la lucha, siempre hasta el final Por una Colombia en paz Caminemos juntos en medio del mal Siempre habrán algunos que nos seguirán Como Baden Powell, nuestro ejemplo irá Por toda la humanidad A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, siempre listos, mi lema a servir A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, siempre listos, mi lema a servir Ayudad al pobre, la mano extender Date lo que tienes, sin mirar a quien Nuestra recompensa, será siempre ser Un escao amigo fiel La naturaleza, nuestra amiga fiel Siempre a la defensa, contigo estaré Nuestra tierra entera, yo la dejaré Mejor de como la encontré Cuando ya mis brazos no resistan más Y todos los nudos hay que desatar En medio del fuego, mi promesa Y le junto a Dios acamparé A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, mi lema a servir A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, mi lema a servir A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, siempre listos, mi lema a servir A la marcha está la pista a seguir Siempre listos, siempre listos, mi lema a servir